todo el tipo de un sábado de la llaroa que se le cuidó, no me he hecho todo entonces el tipo va con la llaroa al comienzo yo digo que va con un palo otra vez no tiene ganas de levantar las tigres no te atreves, cojo un poco con una llaroa déjeme socio vamos metemos esa es la más que verla aquí en San Francisco pero hay que tener cuidado te digo por qué hay que tener cuidado porque es un guardia que siempre está sentado y nadie cree que es un guardia y el equipo siempre paraba con uno de una doce lo primero que vamos a hacer es que tú vas a frenar y que vas a comprar cuando vayas a comprar que tú ves el tipo que está sentado te soba, ya tú sabes ahí hay mucha seguridad ahí para uno puede hacer una vuelta si hay que bajar para el par de veces verificar la zona, ver cómo está todo allá entonces después uno tecla en la zona espérate, espérate, espérate y y y y y y y y y Gracias por ver el video.